Ay, perdona morenita que llegué a esta sola A interrumpir tu sueño si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida Deambula por la calle un poco resentida Que solo con mirarla puedo consolar Si tu ventana hablara, ¿qué podría decir? Despierta compañera, deja de dormir Que aquí ha llegado un hombre que te trajo el alma Ya se acabaron las penas mías, negra somarte a la ventana Ya se acabaron las penas mías, negra somarte a la ventana A la ventana, a la ventana, a la ventana marroncita Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado mi un sentimiento para cantar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle de un par Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle de un par Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con toda el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un beso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en esos momentos Darle el corazón Yo te quiero mucho mi amor Yo te quiero mucho Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Qué amor tan bonito